Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La dieta 2x1, una dieta hormonal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero decirles que la dieta 2x1, la dieta 3x1, la 2x1, la 3x1 que son dietas que están en el libro El Poder del Metabolismo que en realidad no son dietas nada, son como un estilo de vida porque uno come de todo, nada está prohibido, se puede adelgazar comiendo de todo. La dieta 2x1 es una dieta hormonal y esto quiero explicarlo porque muchas veces las personas nos preguntan, yo no entiendo si yo después de haber hecho tantas dietas nada me funcionaba y lo único que me ha funcionado es la dieta esa 2x1 y no entienden que lo que pasa es que la dieta 2x1 es una dieta hormonal. Cuando estamos manejando la dieta 2x1 estamos causando un cambio hormonal en el cuerpo. Les enseño por aquí encima, fíjense. La dieta 2x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo es una dieta donde los alimentos se catalogan o en tipo A, que son alimentos que adelgazan porque producen poca insulina, porque la insulina es la que engorda, o alimentos tipo E, que son alimentos que engordan porque producen mucha insulina. Y le enseña a uno a dividir el plato en tres partes, dos partes de la A que son los que adelgazan y una parte de los E que son los que con la presión se llaman 2x1. Ahora, esa dieta como tal tiene un impacto hormonal, por eso es que funciona. Ahora voy a la pizarra un momentito para que vean cómo es que nosotros sabemos que la dieta 2x1 realmente es una dieta hormonal, fíjense. Cuando una persona que está sobrepeso empieza a hacer una dieta 2x1 y regula sus alimentos de forma que divide su plato, digamos tiene dos partes de los A que son los alimentos que adelgazan y una sola parte de los E. Reducir a una tercera parte del total o inclusive hacer la dieta 3x1 que hace esto. La 3x1, por ejemplo se pone una cuarta parte de los E y las otras partes son todas de A. Esto sería un 3x1 que es 3 partes por 1 y esto sería un 2x1 que es 2 partes por 1. Ahora, estas dos dietas son dietas hormonales, hormonal. ¿Por qué son hormonal? Porque cuando usted come menos carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, todo esto es lo que produce la glucosa. La glucosa obliga al páncreas a producir la insulina y la insulina es la que en combinación con la glucosa produce la grasa. Quiere decir que a la hora de usted reducir la grasa del cuerpo va a adelgazar, lo que tiene que reducir es solamente la glucosa y la insulina. La dieta 2x1 está diseñada para que usted reduzca la producción de insulina. Sin insulina no se puede engordar, es imposible engordar sin insulina, por lo tanto usted reduce la producción de insulina del cuerpo y usted va a adelgazar. Esa es la simpleza y la verdad científica que está detrás del tema de la dieta 2x1 que es una dieta hormonal. ¿Por qué decimos que es hormonal? Porque estamos trabajando con la hormona insulina, pero hay otra cosa que cuando una persona por ejemplo lee el libro El Poder del Metabolismo, cualquiera de las versiones, ¿verdad?, que la latinoamericana, la de Puerto Rico, la de Estados Unidos, la de inglés, cuando lee el libro El Poder del Metabolismo aprende que hay muchos factores que afectan al metabolismo que también afectan las hormonas. Por ejemplo, cuando una persona tiene estrés, problemas de vida, no duerme bien, pues se produce una hormona que se llama cortisol, una hormona. El cortisol engorda y se produce aquí las adrenales, por lo tanto usted reduce el estrés, reduce el cortisol, afecta la hormona y baja la grasa. Cuando una persona tiene problemas con la tiroides, acá, ¿qué problema es el que tiene? Tiene un problema con una hormona que se llama tiroxina. Esa hormona que es T4 que luego se convierte en T3 que finalmente es la que mueve la energía del cuerpo, pues es un problema hormonal. Quiere eso decir que cuando nosotros estamos haciendo una dieta 2x1, ayudando a la tiroides, ayudando al estreñimiento, ayudando al sueño, reduciendo el estrés, hidratando el cuerpo, ¿qué estamos impactando? Estamos impactando las hormonas. Estamos impactando la hormona insulina, que es la que hace la grasa. Estamos impactando la hormona cortisol, que es la que produce el estrés y nos engorda. Estamos impactando la hormona de la tiroides, que es la que nos maneja la energía y de un lado y del otro todas las hormonas están siendo afectadas. Por lo tanto podríamos decir que la dieta 2x1 es una dieta hormonal y la razón por la cual tantos miles de personas dicen, mire esta es la primera vez que una dieta me funciona, es porque están por primera vez trabajando con todas las hormonas, todas a la misma vez y en unísono y de forma ordenada y armoniosa. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.